Pese al coronavirus, Bielorrusia celebró así, con un desfile militar, el aniversario número 75 de la victoria sobre la Alemania nazi. Fue el único país del espacio postsoviético, dado que el presidente, Aleksandr Lukashenko, se negó a aplazarlo, como se han hecho otros países debido a la pandemia. El presidente mantuvo el desfile pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de que se mantenga la distancia física y de que Bielorrusia introduzca medidas más restrictivas para frenar el coronavirus. El país ha superado los 20.000 casos y los 100 fallecidos relacionados con la COVID-19. El presidente bielorruso es uno de los pocos líderes que aún minimiza la gravedad de la pandemia, la cual ha calificado de psicosis colectiva y contra la cual ha recetado vodka, sauna o una larga jornada a bordo de un tractor. Unos 3.000 militares y cadetes, más de 150 vehículos blindados y otro equipamiento militar desfilaron por las calles de Minsk, además de los 36 aviones y helicópteros que sobrevolaron la capital.